Ya se pueden presentar los trabajos para la 31ª edición del Certamen Provincial de Fotografía este año. El tema es Los Caminos de Santiago en Palencia. El plazo de presentación de esas fotografías va a finalizar el 1 de junio de 2020 a las 2 de la tarde. Aproveche este fin de semana y visite el yacimiento arqueológico de La Tejada, que se encuentra situado en el municipio de Quintanilla de la Cueza, muy próximo al Camino de Santiago, y desde donde parte un trazado que discurre junto al de la antigua Vía Romana de Italia y Nispanias. En La Tejada es posible contemplar un amplio conjunto de estancias decoradas con pavimentos de mosaico y provistas de sistema de calefacción que reflejan el lujo y la comodidad existentes en esta parte del Imperio durante un periodo de ocupación que abarca desde el siglo I al siglo V. Anímese a hacer un recorrido por estos cuatro pueblos de la provincia que le vamos a decir, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Hablamos de los cuatro pueblos que conforman tierras del Renacimiento, nos dará una visión de una época y de una forma de entender la vida, y todo ello regado por el Canal de Castilla y un importantísimo patrimonio histórico y artístico. Visitar esta zona es un verdadero lujo para todos los sentidos, gastronomía, arte y naturaleza para disfrutar de nuestro tiempo de ocio. El barco Juan de Omar continúa sus viajes por el Canal de Castilla. Esta embarcación realiza un recorrido único al convertir en navegable un tramo del Camino de Santiago francés. Entre el término municipal de Guadilla del Camino y Fromista, el Camino de Santiago y el Canal de Castilla discurren en paralelo, lo que hace que peregrinos y canaleros puedan convertirse en navegantes. Además, recuerden que esta embarcación es uno de los recursos turísticos dog-friendly de la provincia, es decir, que pueden llevar a su perro a su mejor amigo con ellos a conocer el Canal de Castilla. Del 6 al 15 de marzo de 2020, las barras de los bares participantes de todo Castilla y León, en el primer campeonato de tapas y pinchos de la comunidad, ponen a disposición del público el pincho del concurso, ofreciendo a los comensales una nueva opción de gastronomía en miniatura para disfrutar en dos o tres bocados con una copa en la mano. Una oportunidad de degustar esos pinchos, esas tapas tan deliciosas que van a competir en el primer campeonato de pinchos y tapas de Castilla y León. El sur de nuestra provincia es una comarca que llamamos el Cerrato, nombre que se debe a los cerros de su paisaje y que conforman un entorno natural muy característico. Es una zona con muchas rutas y pueblos a conocer, por eso les invitamos a que recorran todo lo que ofrece este singular territorio. Además, pueden descargarse la cómoda aplicación en su móvil del Cerrato, es muy útil para viajar por esa zona. Además, no se olviden de visitar el Museo del Cerrato, que este año celebra su décimo aniversario y que está en Baltanás. Viajar y aprovechar para conocer la gastronomía de la zona que se visita es fundamental. Si nos acercamos, por ejemplo, a Saldaña, además de conocer una bella localidad, vamos a degustar los mejores platos. Se van a celebrar hasta el 22 de marzo unas jornadas gastronómicas y participan cuatro restaurantes de la localidad, Casa Carmelo, La Brasa, el Hotel Restaurante de Saldaña y la Cantina Sofía. Todos los menús, por supuesto, incluyendo un plato de las famosas alubias de Saldaña. No se pierdan tampoco las jornadas gastronómicas de la montaña palentina que proponen a los amantes de la gastronomía redescubrir la cocina más tradicional que identifica culinariamente a nuestra montaña. Los restaurantes norteños proponen platos a base de jugosas carnes, caza, embutidos, truchas, también una gran diversidad de setas o de mieles. Todo ello cocinado con la gran sabiduría y el buen hacer de los restaurantes de la zona norte de la provincia que los van a fundir en cada plato como ingredientes mágicos. El único objetivo que tienen estas jornadas es satisfacer todos los paladares, incluso los más exigentes. Ven a Sanzebrián de Mudá a conocer la Reserva del Bisonte Europeo no es un zoológico ni una exposición de animales vivos. Se enmarca dentro de un concepto diferente, es un paraje donde el bisonte vive en semilibertad. Infórmate llamando al 666 22 95 74 o al 636 72 68 14. Gracias para revisar el video. Gracias por ver el video.